Tercer Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos Canal de Panamá 2018 del 21 al 23 de noviembre. Se tocarán temas como gestión de activos y gerencia de mantenimiento, sistemas especializados, tecnología y mantenimiento de plantas industriales, tres salas de conferencias simultáneas con expositores internacionales, panel de discusión con expertos de amplia trayectoria en ingeniería y mantenimiento, un área de exhibición comercial con 20 stands para nuevas tecnologías y productos, gira técnica en las nuevas exclusas de Jocolí, Tercer Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos Canal de Panamá 2018. Mantenimiento, el secreto de la rentabilidad y confiabilidad. Para participar debes ingresar a nuestra página www.micanaldepanamá.com-congreso, teléfonos 272-2900 y 272-2929.